¡Saltar! ¡Hay que saltar! ¡Para Mauricio! ¡Es la locura! ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! Estamos felices con los resultados. Creo que muchos por ahí nos decían que nada había cambiado. Claro que cambió y hoy se mostró que cambió. Se mostró que cambió cuando logramos que se frene el acarreo de personas. Cuando un fiscal toma la responsabilidad que le compete y se hace cargo. Cuando todo un pueblo se pone a la par y nos ayuda a fiscalizar. Nosotros creemos, según las proyecciones que tenemos, es que ya están adentro dos diputados nacionales, además del senador. Y estamos en Balotage. Estamos en Balotage. Y esto realmente para los argentinos es un gran logro. Un gran logro porque creemos que realmente el cambio va a ser una realidad en la Argentina. Y hoy ha quedado demostrado que se puede hacer algo distinto. Algo distinto donde la gente no necesita ser acarreada ni que le entreguen bolsones. Y la gente puede elegir lo que realmente quiere. Así que feliz por cómo se desarrollaron estas elecciones. Feliz que vayamos al Balotage. Y feliz de acompañar a Silvia en este nuevo proyecto de un cambio en serio para que los argentinos vivamos mejor. Tiendo en cuenta la relación que tiene usted tanto con Massa como con Macri. ¿Podría servir de nexo para una relación entre ellos? Mire, yo estoy convencido que en esta próxima semana va a haber anuncios con respecto a acuerdos políticos que tengan que ver con esta política de Estado que uno está hablando. La lucha frontal contra el narcotráfico. Le he visto a Silvia llorar ayer cuando me contó de su visita a la costanera. De chicos tirados en la calle. Clamándole que hagamos algo para salir del flagelo de la droga. Que el gobierno no hace absolutamente nada. Y me parece que el sistema político de la Argentina se va a equilibrar a partir del 22 de noviembre. Y esa es una buena noticia. ¿Su futuro lo va a encontrar en la parte parlamentaria o en algún cargo en el Ejecutivo? Yo soy diputado nacional hasta el 2017 y voy a estar en el lugar que le sume al proyecto Tucumán. Nosotros estamos convencidos con Silvia, con Facundo, con todos los que venimos trabajando cuando muy poca gente creía que Tucumán merece otro modelo de gestionar la política. Y nuestra meta está puesta dentro de cuatro años y seguir consolidando este espacio. Si me toca seguir en la Cámara de Diputados lo seguiría haciendo y si no, en algún espacio en el Ejecutivo. Senadora, ¿y usted ya definió si va a asumir como legisladora? Si va a asumir como senadora. Voy a asumir como senadora de la Nación y voy a defender a mi provincia con la misma fuerza y con el mismo corazón como lo he venido haciendo hasta aquí. Los tucumanos pueden tener la garantía que los tres legisladores que van a asumir en la Cámara Legislativa, que son todos de nuestro espacio, van a defenderlos y nosotros desde el Congreso de la Nación no vamos a permitir que nunca más las economías regionales sean avasalladas, la provincia realmente sea dejada en el último rincón. Vamos a pelear por nuestra provincia. ¡Gracias!